En el claro oscuro de nuestra ciudad hay cosas que enfadan, que preocupan, que duelen. ¿Hasta cuándo podré llegar a tiempo a mi trabajo? Si no es que me corren antes. ¿Hasta cuándo tendré que dejar solo a mi niño mientras me voy a trabajar? No es posible permanecer indiferente a los problemas de la ciudad. Por eso decidí participar. Poner todo lo que soy para aplicar las soluciones que permitan superarlos. Beatriz Paredes. Carácter, sensibilidad y experiencia. ¡Gracias!